Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial donde les mostraremos cómo anclar o agregar el explorador de archivos a la barra de tareas en Windows 11. Ok, si por alguna razón has eliminado el acceso directo que viene predeterminado en Windows 11 del explorador de archivos, aquí te vamos a mostrar cómo anclarlo nuevamente en la barra de tareas. Entonces, ¿cómo lo vamos a anclar? De la siguiente manera. Lo primero que tendremos que hacer es ir al botón de inicio, posamos el puntero sobre el botón de inicio, damos clic en el botón izquierdo del ratón, clic, y escribimos explorador de archivos. Explorador de archivos. Y te aparece aquí. Ahora, vamos a dar clic en el explorador de archivos, en este folder. Damos clic y se nos abre. Ahora, ¿cómo vamos a anclar esto? Una vez que esté abierto el explorador de archivos, va a aparecer aquí. Si lo cierro, esta carpeta se cierra. Vamos a ver. Pon atención aquí, este va a desaparecer una vez que cerremos esta ventana. Ok. Nuevamente, vamos al botón de inicio, damos clic en el botón izquierdo del ratón, clic, y escribimos nuevamente explorador de Windows. Explorador. Como verán, está aquí. Damos clic en él, o sea, abrimos la aplicación, dando clic en el botón izquierdo del ratón, clic, se nos abre, y nuevamente su icono de esta ventana aparece en la barra de tareas. Ahora, lo único que tendremos que hacer es poner nuestro puntero sobre este icono, damos clic en el botón derecho del ratón, clic, y vamos a la opción anclar a la barra de tareas. Damos clic en el botón izquierdo del ratón, clic. Ahora, voy a cerrar esta ventana, y van a observar que esta carpeta no desaparece. Cierro, y la carpeta queda aquí. Ahora, este lo podemos acomodar solo dando clic en el botón izquierdo del ratón, manteniéndolo presionado, lo podemos mover hacia el lado opuesto, y ponerlo donde tú quieras. Una vez que tengas localizado el punto donde quieres dejarlo, entonces solamente dejas de presionar el botón del mouse. Dejas de presionar el botón izquierdo del mouse, y ya estará anclado en la barra de tareas. Una vez más, para relocalizarlo, simplemente pones el puntero del mouse sobre el folder o el icono, das clic en el botón izquierdo del ratón, lo mantienes presionando, y mientras presionas ese botón ya puedes recorrer el folder, y dejarlo donde quieras. Entonces, yo lo voy a dejar aquí. Entonces, esta es la forma correcta de cómo poner o devolver el explorador de archivos a la barra de tareas. Bueno amigos, eso es todo por este momento. Recuerden dejar sus comentarios, porque de ellos aprendemos todos. Dejar un like o un me gusta, o suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!